Vámonos, Santuario de Enlace del Fuego Vale, para la siguiente zona, a ver, teníamos, tengo que irme, creo que es a las mazmorras Sí, creo que sí, eh, creo que sí que es aquí Hay una zona Justo donde está todas estas que te quitan vida, me parece, que tengo que ir por ahí, pero un poco me acuerdo seguro Donde están las ratas y todo eso A ver si me acuerdo que ya sabéis que yo, mi memoria es lamentable Vale, aquí hay estas, pero de estas voy a pasar A ver, no, por aquí Por aquí Creo, eh Aquí es donde estaba el gigante ese grande, ¿os acordáis? Que nos lo cargamos Creo que por aquí Es la zona donde hay que ir Mira, me quedé siempre para pillar esto Vale, tenemos que ir aquí abajo, ¿vale? Nunca llegué a pillar esta cosa Quizás es el momento de hacerlo Mira, a la primera Cerno de electricidad Ahora hay que volver ¡No! Idiota Soy tonto Soy tonto Me he dado un salto para atrás Pues mira, ala, mi muerte por caída Pasará porque estamos cerca Tampoco pasa nada Tampoco tenía muchas almas Me ha dado un salto en falso que he hecho Prácticamente estaba maldito, tío Ese objeto de que pille las flechas Siempre me mataron yendo a por ellas Vale, ¿veis? Aquí ya tenemos esto Y vámonos A ver Teoría Que mueran Es por aquí, ¿eh? Vale, correcto Creo que es por aquí Ahora aquí encontraré unas grandes Las pillo Las hemos matado Y ahora espérate Creo que es aquí Creo que es aquí Aquí es, sí señor Mira Piedra de torso de dragón Pues aquí tenemos ahora Mira, aquí Y esto debe ser un atajo Para otra vez Supongo yo Es un momento activarlo Porque es la primera vez Que llego por aquí Ay, mira Hostia A ver si se abre algo Por si tuviera que volver Sí, mira Vaya Vale Por otro lado esto Bueno, ya habéis visto Que había Hostia Que baja más A ver si Vale la pena Pillar eso Yo creo que no Por lo mejor Por lo mejor Sí, espérate Va Que es Va 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 Mira, me puedo tirar Por aquí Perfecto Vale, pues ahora Lo que hay que hacer Habéis visto que Cuando me he cargado A Oceiros Un poco más adelante Había como Pues una posición De estarse sentado Pues y como tenemos que ir ahí Ahora Lo que tenemos que hacer Es sentarnos en esa misma posición Así que vamos a buscar La La posición concreta A ver cuál es Creo que es esta Y la hemos de usar ahí Vale A ver Tenemos que quedar sentados Como este Y esperarnos aquí En teoría Así es Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien vale pues hemos llegado esta zona está separada de todo lo que no he visto una hoguera aquí supongo que habrá alguna si no, no se uy hostia estos son fuertes creo vale, ya viene no veo vale, se les gana bien vale, me han dado un logro también supongo que es por haber encontrado esta zona me imagino vale hostia, desde ahí me dispara pues chaval soy más bueno que tú tú no llegas mis flechas sí venga, le queda uno se me acabo se me acabo chaval 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues, nada, estamos... Yo pensaba que ya estaríamos cerca, pero veo que no, que aún nos debe faltar. Estoy flipando, tío. Vale, aquí se invoca un tío. Lo voy a pasar de él, me voy a cargar a este. Vale, se muere rápido. Vamos a seguir buscando el sitio. Perdonad que se me había ido el micro, tío. Lo muteé un momento. Y no me acuerdo de lo exponer. O sea que, bueno, el combate con el dragón y tal. Pues lo habéis escuchado muteado. Pero bueno, tampoco habéis perdido gran cosa. Toda la zona esa. Un poquito de muertes y tal. Vale, pues voy un poco buscando. Voy un poco a ciegas, ¿eh? Esto. A ver si me lo puedo cargar. Voy un poquito a ciegas. Tampoco quiero verlo todo porque sin más sorpresas, ¿sabes? Se tira fuego, he visto también, sí. Vale. Resistente. Pero bueno. Muerto, va. Eh, cuidado. Vale, aquí es donde me han... Me han reventado ese tío. A ver si puedo cargármelo. Me pega buenas toñas, ¿eh? Me voy a poner a dos manos. No, no. No puede ser. No, no, no. Que no, que no. Pero ¿qué dice, tío? ¿Qué dice? Eh, cuidado, ¿eh? Conmigo. Cabal. ¿Hace sangrado? ¿Electricidad? No puede ser. Lo hace de todo este tío. ¿Esto qué es? No, no. Te lo crees ni tú, chava. Ah. Vale. Espero que este no vuelva a salir, ¿eh? Espero que no vuelva a salir, ¿eh? Vale. Te lo digo en serio. Vale, aquí sé que tienes que hacer otra vez la posición esa de sentarte. Y vamos a conseguir algo importante. Seguro que me ha dicho otro bien consejo de biel. Esperamos un momento y mira, anillo de calamidad. Que este estaba en el Dark Souls 1, tío. A ver dónde está. Duplica el daño recibido. Ojo, ¿eh? Es muy bonito. Vale. Pues nada. Nos vamos. A ver hacia dónde. Quisiera saber yo. La zona de la hoguera. O sea, básicamente lo que he hecho es bajar otra vez. Buah. ¡No! Increíble, tío. Increíble. La zona de la hoguera. y 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 hay uno que lo he visto antes vale vamos a hacer que venga uno mierda pues oye mira por más con escudo se le he dado casi lo tengo eh ah cabrón son lentos eso es bueno cuidado eh ahi esta ahi ahi te quiero no hay prisa no hay prisa ahora va quitarse el escudo creo no pues ya toca luchar eh venga un duelo entre los dos pues no se voy a ir por aqui bien eso es lo que yo no queria aaaah venga petao de peña tío esto joder vaya zona total para nada buah para nada digo que lo odio a este tío vale voy a hacerlo espera me van a tirar me van a tirar me van a tirar a tomar por culo pero que cojones vamos ah saco como pueda paso ya esto es un timo hombre esto es un robo venga paso de todos tío me parece que te siguen un montón estos eh vale tío si hombre ahora voy a por ti me van seguido me van seguido me van seguido a la desgraciado a la desgraciado oh hola como oh hostia tío bueno no 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 me muero me muero me muero me muero me muero joder no 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 Es Havel Es Havel ¿Pero cómo voy a pelear con Havel? ¿Estamos tontos o qué? Hemos llegado, creo Hemos llegado Te va a ligar, ¿no? Se viene La he liado parda La he liado pardísima Vale No quedará nada Pero aquí no había una hoguera Escúchame Sí, mírala Aquí está Vale, vale Descanso Voy a intentar, ¿eh? El del Havel Pero bueno Mira, está aquí este paso Ahora, pues vamos a intentar A ver ¿Cómo se llega, eh? Me voy a matar, ¿no? ¿Cómo voy? Ah, vale Vamos a probar, va A ver, un intento, venga Ya No, 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 no Me quito algo ¿Me quito algo? Oh, 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 oh Pucha, pero bueno What? Yo ni nada Le quitamos bastante daño Yo no lo veo, tío Es que no lo veo No sé qué hacer con el fuego Buah Tiene mucha vida el dragón, ¿eh? Perdona que lo diga Pero Tiene un huevo de vida Pensaba que no tenía tanta, ¿eh? Ay, Dios Bueno Buah Está enfadado, ¿eh? ¿Le va a hacer un Ostein? Bueno Le va a hacer un Smaug Para programar Ahora Tengo un problemilla, ¿eh? Amigos Se viene Tengo muy poca vida ya Rey sin nombre Voy a dejarme hacer una cosa Vale Vale Por avaricioso Me ha pasado, ¿eh? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos. 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 Vamos.